Y estos son los ingredientes para nuestro fresco que vamos a hacer. Tengo dos pencas de sábila medianas, no son muy grandes, por eso tengo dos. Si fueran grandes, porque hay unas grandototas, solamente pusiera una, pero como son medianas, pues son dos. Y una cucharada de chan, o sea chía, un limón grande y dos litros de agua. Y el azúcar y la sal que voy a agregar va a ser al gusto. Estos son los ingredientes para preparar ese delicioso fresco que voy a hacer. Vamos a quitar las puntitas y vamos a retirar también las espinas. Lo que le vamos a quitar también, que yo ya los tengo desde ya hace ratito, las corté. Es la liguita, esta amarilla que despide. La sábila, pues eso se lo vamos a retirar porque eso es un poco amarguito y a mucha gente no le parece eso. Entonces vamos a retirar eso. Lo que necesitamos solamente es la gelatina que tiene la sábila, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a necesitar, o sea la gel de la sábila o del aloe vera como algunas personas la conocen. Entonces vamos a retirar todo lo que es la cascarita. Todo esto lo vamos a retirar para ocupar solamente lo que es la carnita de la sábila. Ya que le hemos quitado la piel de un lado, vamos a retirar la pulpa. Con una cuchara nos vamos a ayudar para que se nos haga muy fácil. Después que la tengamos bien limpia, sin su cascarita, vamos a cortar muy bien el trocito. Vamos a cortar la gel o su pulpa y lo vamos a hacer lo más pequeñito que podamos para que parezca como los refrescos que venden en los supermercados que ya vienen así con esos trocitos. El aloe vera ya lo venden así. En vez de comprar esos que ya que traen preservantes y químicos, es mejor hacerlo en casita. Completamente natural, hecho por nuestras manitas. Lo más pequeñito que podamos, vamos a hacer esta gelatina. Cortar muy bien. Si nosotros queremos lavarla y quitarle toda la liguita que tiene, lo podemos hacer. A mí en lo personal me gusta con esa liguita porque espesa un poquito más. Y eso es lo que me gusta, que espese el refresco. Ya lo tengo sacadito, bien cortadito. Aquí están los trocitos. Vean cómo están. En un pichel grande vamos a poner el agua. Voy a agregar la sábila, o sea aloe vera. Luego el chan, o sea la chichilla. Vamos a agregar azúcar. Como les dije, el azúcar va a ser al gusto. Yo no les voy a dar medida de azúcar porque yo quiero de que ustedes disfruten de algo como a ustedes les guste. Vamos a remover muy bien. Esto es muy bueno para los órganos. Aún está para la piel. Muy buenísima la sábila para limpiar el hígado, los intestinos y la chía pues también es muy muy buena para los órganos también. Entonces aquí tenemos algo completo para nuestros órganos. Y el limón ya no se diga, ¿verdad? Entonces vamos a poner también el jugo de un limón a solamente darle ese toquecito de acidito. Pero si nosotros queremos que se sienta bien lo ácido del limón, podemos agregar dos o tres limones. Vamos a agregar una pizquita de sal, la puntita de la cuchara. Es importante ponerle sal a nuestros refrescos. Mayormente cuando lleva limón es importante. Vamos a dejarlo por una media hora o una hora el tiempo que nosotros queramos dejarlo para que el chan se hidrate y se vea y se sienta mejor a la hora de tomar. Así es que lo vamos a apartar por un ladito y ya regreso. Después que haya hidratado el chan, que ya hinchó muy bien, entonces vamos a agregar el limón. Luego voy a agregar el limón. Y le voy a poner un color rojo para darle un colorcito a nuestro fresco. Va a ser, es un color rojo en polvo. Este es comestible. Se compra en las ventas de pastelería. Ahí es donde venden ese color, o sea, donde venden todo lo de la materia prima para panaderías. Le voy a agregar otro poquitito. Allí venden este color en polvo. También hay en gel que nosotros podemos ponerle como nosotros queramos. Así en polvo o en gel. Ahí vamos a ir viendo el colorcito que nosotros queremos darle. Un rosadito o un rojito como nosotros nos guste. Mezclamos muy, muy bien. Y así es como ha quedado esta deliciosa bebida. Y vean cómo está. El color, su gel, sus trocitos de gel, delicioso. Y la, y el chan, o sea, chille, pues ahí está también, bien delicioso. Y a disfrutar. Que esto está de no invitar a nadie, solamente a ustedes. Porque ustedes son mis consentidos. Vamos a disfrutar de esta delicia. Está riquísimo. El chan ayuda muchísimo para el aparato digestivo. Ayuda muchísimo para todos los órganos. Así es que si les ha gustado mi video, espero, manita arriba, que lo compartan en las redes sociales con sus amigos y familiares. Y el que aún no está suscrito, también lo invito a que se suscriba a mi canal. También quiero saludar a una preciosa hermanita que vive en Canadá. Muchas bendiciones a Santos Turcio, que vive en Canadá. Y ella, pues, me mira mis videos. No se pierde. Es mi fiel seguidora. Así es que muchas bendiciones para ti. Y así para todos ustedes que ven mi video. Un abrazo desde acá de mi cocina. Hasta la comodidad de sus hogares. Pues, y yo me quedo disfrutando de esta delicia. También los invito a que pasen a mi página de Facebook y me le den me gusta. Me le den corazoncitos también. Ahí tengo videos de arreglos florales. Pues, los invito a que vayan a ver esos arreglos florales. Yo sé que les va a encantar. Todas las que nos gustan las flores, pues, nos gustan también los arreglos. Así es que me quedo disfrutando de esta bebida.